Y esto es para ti, chiquita Siempre que cierro mis ojos aparece tu figura Hasta siento tus caricias, hasta siento tu calor La ternura de tu amor es lo que me hace feliz Es que tú me das la fuerza para poder sobrevivir Es que tú ya me entregaste tanto amor Es que tú ya me robaste el corazón Por eso es que ya no puedo estar sin ti Sensación Eres linda, eres hermosa, eres todo para mí Hoy todo es tan diferente desde que te conocí Es que tú ya me entregaste tanto amor Es que tú ya me robaste el corazón Por eso es que ya no puedo estar sin ti Por eso es que ya no puedo estar sin ti Por eso es que ya no puedo estar sin ti Como río que se escapa sin volver Como que el campo todavía tenga el ser El amor El amor Bandido que se lleva todo lo mejor Como abeja que aunque pica deja miel Como luna que se esconde para anochecer El amor 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 El amor, bandido que aterriza sin dolor Poquitos negros encantadores Si no estuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Poquitos negros encantadores Que no estuviera al lado de mí Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Entra el eco Música Yo toqué y amé y nadie me contestó Yo toqué y amé y nadie me contestó Pero a lo lejos no hay una voz que me decía Pero a lo lejos no hay una voz que me decía Cuchu pa' cuchi cu chupa cuchu pa' cuchi chucha Cuchu pa' cuchi cu chupa cuchu pa' cuchi chucha Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Que lo que a ti te gusta pa' a ti, que te gusta más Que lo que a ti te gusta pa' a ti, que te gusta más Que me eche la comida en la boquita y yo te que me la eche que me mueva la quija Ay si, que me eche la comida en la boquita y yo te que me la eche que me mueva la quija Ay si, ay no, ñao, 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 ñao Ay si, ay no, ñao, 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 ñao Yo toqué y llamé y nadie me contestó Yo toqué y llamé y nadie me contestó Para lo lejos no hay una voz que me decía Para lo lejos no hay una voz que me decía Cuchupa cuchicuchupa, cuchicuchupa, cuchicucha Cuchupa cuchicuchupa, cuchicuchucha Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Que lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quica Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quica Ai si, ai no Nhao, 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 nhao Ai si, ai no Nhao, 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 nhao Sensación Conte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ella no, nunca me pudo querer, cuando la culpo, porque siempre fue sincera, que Dios bendiga siempre a esa mujer. Que no te quiera que ya esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien, sé que merece lo mejor, que la tenga en sus brazos, que le la de amor. Dejo tanta huella en mí, que no podré olvidarla, dejarla sin partir, fue mi forma de amarla. Y échale sentimiento, sensación. Me duele, porque yo la amé de veras, y ella no, nunca me pudo querer, más no la culpo, porque siempre fue sincera, que Dios bendiga siempre a esa mujer. Que no te quiera que ya esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien, sé que merece lo mejor, que la tenga en sus brazos, que le la de amor. Dejo tanta huella en mí, que no podré olvidarla, dejarla sin partir, fue mi forma de amarla. En donde quiera que ya esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien. Mi amor entero es de mi novia, mi espotito. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, su tierna flaca se parece quebrar. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, su tierna flaca, su tierna flaca, su tierna flaca, su tierna flaca, su tierna flaca. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, su tierna flaca, 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 su tierna flaca. ¡Gracias! 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 Cuando yo muera, no quiero que llores Y sobre mi tumba que no pongan flores Así termina mi pobre vida Grandes recuerdos de mis amores De nada sirve tener fortuna De nada sirve tener riqueza Si cuando muera solo me lleven Tal vez la ropa que traigo puesta Mi tumba, mi cruz Quiero que me dejes Mis flores me adornan De mi alrededor Quiero que se vayan Nomás me digan adiós Y no se olvide De este pobre servidor No se olvide El tiempo pasa Y poco a poco En esta vida No se acaba Nunca presuman Con lo que tienen Si en este mundo No somos nada Mi tumba, mi cruz Quiero que me dejes Mis flores me adornan De mi alrededor Quiero que se vayan Nomás me digan adiós Y no se olvide De este pobre servidor No se olvide No se olvide No se olvide Tanto borracho Tanto borracho Serán muy linda Más conmigo Eso no vale Nada en el mundo A mi me hará caer Y ahí te va chiquitita Cuando en las noches Te decía que te quería Era mentira Era mentira Nomás te fui tanteando Soy golondrina Que despacio va cruzando Tú que en la vida En jaula Me verás Copa tras copa Y botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Cuando en las noches Te decía que te quería Era mentira Nomás te fui tanteando Soy golondrina Que despacio Va cruzando Tú que en la vida En jaula Me verás Copa tras copa Y botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Adiós chiquita Hermosa tirana De cara preciosa De boca exquisita Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abatido Por otro querer Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi piel Y ahora que eres Mi amor Y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Música Música Eras orgullosa Y mala Conmigo Y con tus temeres Me hacías sufrir Música Pero con el tiempo Tú te diste cuenta Que solo quería Que fueran feliz Música Música Y hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi piel Música Y ahora que eres Mi amor Y mi vida Hermosa tirana Música Música Siempre te amaré Música